Evangelio del día 5 de enero Es palabra del Señor En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea Encuentra a Felipe y le dice, sígueme Felipe era de Besaida, ciudad de Andrés y de Pedro Felipe encuentra a Natanael y le dice Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas Lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret Natanael le replicó, de Nazaret puede salir algo bueno Felipe le contestó, ven y verás Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera, te vi Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera ¿Crees? Has de ver cosas mayores Y le añadió Yo os aseguro Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!